Hola, buenas, yo soy Laura Bujes, estudiante del grado de Trabajo Social dentro de la Universidad de Valencia. En la píndola formativa de hoy os voy a comentar la diferencia entre dos conceptos muy importantes dentro del ámbito científico, como son la transferencia y la transmisión de conocimiento. Bueno, pues en primer lugar hablaremos de lo que significa el concepto de transferencia. Este significa aplicar el conocimiento generado en la sociedad para mejorarla y así poder desarrollar lo que se llama la sociedad del conocimiento científico. Su finalidad es incorporar todo este conocimiento a una cadena de valor empresarial. ¿Para qué? Para que mediante procesos de innovación se puedan generar nuevos recursos y nuevos servicios de innovación y poder mejorar así a la ciudadanía. De igual modo, los modelos de transferencia se llevan a cabo a través de dos principios, como son la ciencia abierta y la innovación abierta. En ese sentido, pues la Universidad de Valencia, como órgano institucional, tiene el deber y la responsabilidad de transferir este conocimiento a la ciudadanía. Por otro lado, a diferencia de la transferencia, tenemos la transmisión de conocimiento, cuyo se diferencia en que este concepto no persigue una finalidad económica ni mercantil ni un intercambio entre diferentes agentes. Simplemente se limita a generar conocimiento para la ciudadanía de una forma abierta mediante la educación y el aprendizaje que en ella se emerge. Es así que los procesos de transmisión de conocimientos se llevan a cabo, por ejemplo, a través de la divulgación científica, actividades de docencia dentro de órganos como la Universidad de Valencia o también mediante la publicación de artículos en revistas científicas adjuntas. Finalmente, como conclusión, queremos transmitir a la ciudadanía la importancia de conocer la diferencia entre estos dos conceptos, ya que la ciudadanía recibir esta información podrá darle el valor añadido a lo que se refiere la divulgación científica y la producción de conocimiento y poder utilizar así esta información para mejorar una sociedad que sea mucho más justa y equitativa en cuanto a oportunidades. Gracias por ver el video.